Y quiero aprovechar Gustavo la ocasión para invitar a todos estos ciudadanos que se acerquen por favor a reclamar su cédula de ciudadanía, inclusive los muchos menores de edad que tienen su tarjeta de identidad también por favor acérquense a retirar ese documento. Tenemos un inventario más o menos entre 3.000 a 3.500 documentos de identidad incluyendo cédulas de ciudadanía y tarjetas. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para que en este fin de año se acerquen a reclamar esos documentos. Esos documentos no deben estar en nuestras oficinas sino cada titular obviamente debe ser el portador de esos documentos. Entonces reitero que se acerquen en horario de oficina la restauraría va a trabajar normalmente. Aquí no hay digamos algún periodo de vacaciones que se cierre la oficina sino se continúa en horario normal.